Integrantes del Gabinete de Seguridad delinearon ante embajadores y cónsules de México la estrategia del gobierno federal para pacificar al país, los proyectos prioritarios en los que participan las Fuerzas Armadas, así como lo relativo al Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur. Durante la 31ª reunión de embajadores y cónsules, Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló la participación de la Sedena en los proyectos prioritarios del gobierno federal. La creación de la Guardia Nacional, que es un tema del cual va a comentar el general Bucio. El primero, que es el Plan contra el Robo de Hidrocarburos, que es un proyecto que ya lo mencionó el doctor Durazo, tiene un gran significado, de este sí me voy a permitir hablar un poco más. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, que siendo responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, Sedena tiene gran participación en él. El programa Sembrando Vida, que es también un concepto, un proyecto muy ambicioso del gobierno federal, de plantar 300 millones de árboles en 100 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. El otro concepto, el Jóvenes Construyendo el Futuro, que pretende incrementar la inclusión en el mercado laboral para jóvenes de 18 a 29 años a través de la capacitación en el trabajo, que se da en algunas instalaciones militares en las que estamos participando y principalmente en los centros de capacitación y de adiestramiento de las 12 compañías regionales del Servicio Militar Nacional. Y la última tarea asignada o en la que nos invita el señor presidente es en la construcción de 2.700 sucursales para permitir un despliegue del Banco del Bienestar. En su oportunidad del titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán, destacó la capacitación a nivel internacional de los elementos de marina en ejercicios y operaciones navales, con interactividad con diferentes países, así como con la ONU. Referente a la participación del personal de marina en las operaciones de mantenimiento de la paz, se ha dado bajo tres principios de la ONU, es decir, consentimiento de las partes del conflicto, imparcialidad, no uso de la fuerza, excepto en defensa propia y defensa del mantenimiento de derechos. Se han privilegiado la participación en misiones de carácter humanitario, en donde el personal naval puede emplear las capacidades operativas en sus casos de ayuda y recuperación de casos en desastres naturales. Gracias por ver el video.